3 qué tal espero me estén escuchando voy a jugar un poquito de nier automata que ya tengo aquí tres pruebas porque no queda muy bien con mi tarjeta gráfica se queda muy corta y entonces el juego se alenta muchísimo pero voy a ver si ahora ya puedo si ahora ya puedo jugar este que más voy a hacer aquí pues ya nada iniciar es un calor horrible a ver lo que checo mi correo en lo que esto carga pues no hay nada interesante mi bandeja puro propaganda a ver tú que es que no tengo internet tampoco ya van como cinco días y a uno no sé aún no viene este cuarto de telmex el técnico no tengo internet ni siquiera teléfono tampoco pero ya me llegó el recibo de teléfono puntualmente incluso de unos días antes esto que es no 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 pero si claro no 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 puede jugar no 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 sino por cualquier manera necesaria, y agregue cualquier dato que puedas, ¿entendido? ¡No! ¡12H down! Todas las unidades activan el modo manual y refiero a los visuales para evadir. Ya involucrado. El movimiento libre desplazado. Ok, ya puedo jugar. ¡Uy! Es la primera vez que lo probé, me mató ese rayo. Pero como les digo, se veía bien lento. Parecía que estaba emulando este... este Wii U con Zelda, que se ven a 12 fotogramas. Así que era imposible jugarlo. Ahorita ya está fluido, bueno, más o menos fluido. Ok, ya puedo disparar. ¡Ahí está! ¡Oh, mira eso! Creo que necesito más RAM o de plano comprar otra tarjeta gráfica que no creo. No en los próximos dos años, yo creo. Están muy costosas las tarjetas gráficas. Cada vez que sacan un juego, ya piden más requerimientos y envejecen muy rápido las PC. Hay mucho dinero. Estaban virtiendo estas cosas. Ok, este primer stage está fácil. No es como jugar... ¿Cómo se llama ese juego? 1942. Que era también de navecitas. Había otras que llamaba... Axe, creo. Estaba muy bueno también ese. Uy, estas bolas se pueden eliminar, pero... Estas que están muy rojas. Rojas solamente con un ataque de estos. Que hace como... Crea como un tipo de espada. Y es lo único que les puede eliminar. Los problemas que te van siguiendo. A ver, voy a cerrar esto porque no veo bien. Ahí está. Ya había visto muchos... Bueno, no videos, imágenes de este juego. Bueno, de la protagonista, que es 2B. Pero no sabía aún de qué era el juego, ni de quién era. Pues ya vi que es de Square Enix. Con razón tiene ese... Este... Como look de Final Fantasy. Los personajes, sobre todo. Y el menú. ¿A ver si lo puedo poner en menú? No, no hay menú. Acá. Uy, ¿qué hice? Ah, mira, el menú. Parece como si fuera de... No sé, como de Game Boy. No es estilo de blanco y negro. Hay que esquivar estas cosas aquí. Uy, uy. Uy, un golpe. Bueno, aquí otra vez volvemos a... Con las navecitas. A ver, aquí hay otro ataque, ¿no? Ah, mira este. Se me puedo acercar. Crea como un escudo y los elimina también. Yo creo que es más efectivo que esto, pero bueno. Ahí está. Toma esto. Toma. 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 Ok, se vuelve a transformar en este tipo de robot. Uy, ya no sirve. Pensé que iba a ser el otro, pero... Como ya cambió, ya es diferente el ataque. Hace como... Un espadazo, pero más prolongado. Mira. Más fuerte, yo creo. Pero se tarda más en hacerlo, así que... Mejor el... El ataque pequeño. A esta máquina... Tengo que... El objetivo... Shit. Es el que está en medio. Para que los demás se eliminen. Ahí está. Bueno, ahí está. Y... Aquí es el problema donde hacen un bajón de frames. Porque mi tarjeta gráfica, pues... Aguanta tanto. Y memoria RAM, pues tengo bien poquito. 8 GB. Que... Pues ya en estos tiempos, 8 GB, pues ya es muy poquito. Pues nada. Tienes que tener por lo menos 16 o 32. Para que las... Para que las cosas fluyan bien. Mira, se ve muy... Se ve muy de Final Fantasy todavía todo esto, ¿verdad? Los enemigos. Vamos a hacer un ataque. Aquí. Había otro. ¿Cómo era? A una patada con... Con este... Pequeño robot que me va siguiendo. Mira, ahí se hizo un pequeño lag. Como les digo... Está pasando un camión ahorita. Como les digo, tengo... Muchos problemas de... Muchos problemas de... Pues... Requerimientos. Lo último que vi en internet hace unos días fue lo del... El virus este de... WannaCry. Que afectó principalmente a una telefónica, ¿no? En... Pues en Europa. Donde estaba... Creo estaba a cargo de la seguridad este Chema Alonso. Que es un... Que es un... Bueno, es un hacker. Pero... Hacker de sombrero blanco. Que se dedica mucho a la seguridad. Y trabaja pues en esas empresas. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa aquí? Digo 2B. ¿Hay algo más por acá? No. Ah, ok. Se tardó mucho en salir. ¿Será por lo mismo de... De mi tarjeta gráfica que está muy lenta? Oh, mira eso. Ay no, qué horrible se ve. Tiene que ser fluido. Vamos a darle un... Pequeño golpe. Vamos otra vez. Ok, acá una pequeña cinemática. Y... Lo mandamos a la donna. Este es el... Real... Target. Ah, no. Creo que dice que no, ¿verdad? Que es un... Esbirro más. ¿Dónde está? A ver. Tenemos que disparar a esa motosierra enorme que tiene ahí. Oh, shit. Uy, mira, corrí justamente donde iba... Vamos a pegarle antes de que se vaya. Oh, dios mío. Corre, 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 corre. Vamos, vamos para allá. Oh, dios. Oh, shit. Uy, ese golpe estuvo brutal, eh. Hay que pegarle, hay que pegarle. Ahorita que no está... Atacando. Cuidado. Cuidado. Ahora. No te vayas. Oh, ya está soltando estas cosas que no me gustan para nada. Oh, shit. Bueno, ya se va. Ahí está. Aquí viene este segundo, pues, automata. Que al parecer es con... Con el que va a recorrer toda la aventura esta 2B a lo largo de todo este videojuego. Y hay algo ahí entre... Bueno, aparentemente entre ellos, ¿no? Como que se toma mucho cariño, aunque sean máquinas. Y 2B... Tiene muchas dudas con respecto a la humanidad. Ya digo porque vi algunos pequeñitos videos porque me dio mucha curiosidad. Porque, pues, no podía jugarlo, ¿verdad? Por mi PC. Así que, si bueno, no lo puedo jugar, pues voy a ver unos cuantos videos a ver de qué trata. Y me gustó. Está muy interesante la historia. Ya se ha visto un poquito ese tipo de historia en algunas otras partes, pero... Pero aún así está muy buena. Uy, acá... Ahí está. Sí, como hay mucho... Acá muchos... Pues qué... Muchos gráficos se pone lento. Y aún no es 2B. Oh, que no se le había nada a la 2B. No ha que ser pervertirijillos. No, no, no. ¿Dónde está acá viendo estas cosas? Ok... Vamos a ver por acá qué hay. Ok... Hay muchos videos de esos que... Intentan cambiar el... El... La cámara... Para... Verle sus pequeños atributos... A la autómata. Pero en este video no. No... Así que... Vamos... Estos pequeños... Escuarrillos... Guap... Guap... Uh... Ahí está. Vamos a agarrar esto que no sé qué sea, la verdad, pero yo lo estoy agarrando. Goma natural. No sé qué es eso. Vamos rápido. A subir las caderas. Mira qué velocidad. Ok, aquí... Está hablando con el chico este. Vamos a esperar que termine de hablar. Ok, ya termino de hablar. Por aquí accidentalmente caí. Y descubrí que había un... Ahí tengo una luz encendida. Ok. Eh... Descubrí que había un pequeño cofre. Yo pensé que iba a morir, pero no. Así que... Con su permiso... Lo voy a tomar. Aunque me quito un poquito de tiempo. Está aquí. A ver, salta. Ok. Acá está, mira. Vamos a dar una pequeña patada. 300... Ah, creo que es dinero, ¿no? Bueno, ok. Ya regresamos aquí. Ok, me quito un poquito de vida. ¿A dónde voy? A ver dónde está. Ok, aquí está. Me regreso un poquito, pero... Ya agarra ese pequeño cofre que estaba ahí. Ahorita de volada llego otra vez a donde estaba. Vámonos. Lo bueno que Chubby corre... Tremendamente... Tremendamente rápido. Porque es una machine. Aquí... Bueno, voy a deshacerme de estos tipos. A ver si puedo. Up. Ah... Qué bonito. Me siente atacar estas cosas. Y Barry cogiendo pequeños... Este... Tornillos. Como si fueran los aros de Sonic. Algo similar, ¿no? Up. Up. Aquí también había algo por aquí. Se me pasaba derecho. No sé qué sea, pero también lo voy a agarrar. Ok, agarrarlo a Chubby. Cuidado ahí que viene este tipo. Vamos a echarle un pequeño power up. ¿Cuál era? Uy, lo tengo. Uh, bueno. No te caigas. Vámonos. Aquí otra vez vienen estos pequeños esbirros. Que molestan mucho. Si te atacan en grupo, sí son muy peligrosos. Cuando empiecen a darme notazos, así como tipo Bart Simpson. Y en grupo sí llegan a bajar mucha vida. Así que aquí tienes un poquito de cuidado. Aquí está. Mira, mira. No puedes bajarle vida como están haciendo eso. Vamos a recoger los pequeños tornillos. Y no sé cómo se recupera vida. Creo había un menú con las... Con el pad. A ver, ahorita veo. Que me quite estos tipos de acá. Vamos a echarle un super power up. Ok. Tengo que esperar para... Volver a... Hacer otro de esos... Ataques. De mi... ¿Cómo se llama este pot? Creo que sí, ¿no? Oh, mira, 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 mira. Están dando una torre y estas cosas. Y sus pequeñas bolitas de no sé de qué sean. No, mira, soy yo ni más. Toma eso, esbirro. No. Ahí voy a sacar. Oh, no. Shit. Uy, uy, me están atacando acá. Toma ya. Con un espadazo todo se soluciona. ¿Y ahora? ¿Ya? Ok, voy a ver eso de los... A ver, ¿qué es esto? Ay, ¿cómo se ocupa? Recuperación, a ver. Recuperación. ¿Con cuál se hace? Ay, no, con ese no. Tampoco. Pues no, no sé con cuál se... Con cuál se ocupe eso. Dice... Ok, arm... No, no entiendo. Bueno, llevámonos. Porque no, no sé con cuál se ocupe. Ah, ¿por acá venía? No, ¿verdad? ¿Esto es nuevo? Sí. Sí, porque está hablando este cuate. Cuidado ahí, que no se le ve nada. A... A 2B. Parece una... Una doll, ¿no? De esas muñecas japonesas que se ocupan para... Eh... Digamos que... Eh... Entretenimiento. ¿No? Para... Cosas recreativas. Los japos. Los japos. Uy. No, no, no. Shit. Parece mucho. Tiene esa... Mmm... Como esa apariencia de esas muñecas. Vamos por aquí. Ah, espero. Por acá había algo también. Espero que esto también esté grabando, porque... No comprobé si se estaba grabando del lado de Sidney. Así que si no, pues... Bueno, pues ya. Ya será para otra ocasión. Aquí es... No, dicen que los humanos lo usaban como... Como para... Crear sus armas, pero... Ya los adaptaron para crear estos pequeños... Y molestos robotsitos que voy a destruir de acá de lejitos. Pam, 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 ok. Ok. Vamos a bajar esta. Es como una caldera. Oye, acá está un amigo. Bueno, hoy nos vemos. Voy a seguir bajando. ¿Qué horas son? Oh, ya va a venir. Son las doce. Doce y media. Oye, aquí hay algo también. Paz. Vamos a ver qué más hay por aquí. Oh, ahí están. Les van a atacar estos amigos. Mira que hay algo. Vamos a agarrarlo. Bien. Uy. Cuidado. Vámonos. Velocidad. Eso, eso. Es nuevo. Vamos a asaltar a este bicho. Uy, me pego. Ok. Vámonos. Lo siento muchachos, pero... Uy, hay un pequeño lag. Llevo prisa. Así que me voy por acá arriba. Y vámonos. Ok. Ok. Apaga la luz. Que la encendí. Sin querer. Vamos a bajar esto. Esas coleras. Otras. Otra vez estos bichos. Vamos a eliminar uno. Y también hay este que está durmiendo. Ok. Oh, acá está en una escalera. Sin paqueta. ¿Cómo lo hacían para bajar así de un... Desde uno así? Ah, mira. Uh, uh, uh. Oh, qué sexy. Uy, pum. Bueno, ya. Este, ¿a dónde voy ahora? Eh, ¿para acá? No vengo de acá, no. A ver, vamos para allá. Ok, ya se encendió un poquito de rojo. Alerta. Enemigos. ¿Dónde están? No veo nada. Esto. Ok, acá están estos bichos. Un pequeño power. Una patada. Ah. Qué bueno, eh. Mira, va a subir. Ah. Aunque nos quita mucha vida. Así que no lo voy a ocupar. Ah, bicho, 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 bicho. Oh, porque me pago en un minuto. Ya. Ok, ya volví. A ver, mapa, misión, objeto. Mira, tiene este... Este estilo como si fuera un juego de Game Boy. Ok, vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Ah, ok. Con estos tipos. Nivel 2, dicen. ¿Yo qué nivel soy? Creo que también estoy... Uy, Dios mío. Creo que también estoy yo... Ok, ellos tienen escudo. Así que tengo que hacerles una maniobra. Creo que también soy nivel 2, yo. Ah, aquí destruí su... Ahí está, su escudo ya está destruido. Bueno, los dos. Hey, hey, muchachos. Se me toque power en la cara. Oh, tengo aquí uno atrás. No me daba cuenta de que se pone transparente cuando alguien está detrás. O muy cerca de la cámara. Falta poquito, ¿verdad? Sí, ya. Y... Oh, vienen otra vez. ¿Dónde están? A ver. Ese cambio de cámara significa que vienen más... enemigos molestos que aniquilar. Bueno, que 2B tiene que aniquilar. Vamos para allá. Ahí hay uno más. Mira está. Ay, me golpeó este cuate. No sé si ustedes han jugado este juego. Está bueno, eh. Son los que valen la pena. La historia está muy buena. Está algo melancólica también. Por lo que pasan a estos... Personajes principales que es 2B y el otro amigo que no sé cómo se llama. Porque pues no... No lo he jugado, como les digo mucho. Son... Creo que está corto el juego, eh. Así que está muy bueno terminárselo y ver la historia. Eh... Maybe they... I don't know. Moved it somewhere. Ok. He terminado de hablar. Así que como les decía. Está muy interesante la historia. Si les gusta mucho eso de Final Fantasy. O... Aunque no les guste, eh. Está... Está muy bueno este juego. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Tienes que los aves? Sí. Hay más plantas y animales aquí que había. Probablemente porque el ambiente cambió. Se asombra un poquito la autómata 2B de ver aves. Cosas con... Pues con vida. En esta zona. A ver, vamos a... Aquí había Powers. No... Bueno, no Powers. Sino Items. Que dice... Binary... Mineral de hierro. Mmm... Esto como... Tienen que también hacer cosas, ¿no? Este... Combinar. A ver. ¿Qué más hay por acá? Allá está. Vamos. Subí. Corre rápido. Uapa. Ok. Mira. Es un que lo había visto. A ver. ¿Qué es esto? A ver. O mineral de plata. Y... Creo que ya poco más. Sí. Y... Un super ataque. Shhh. Mira que bueno está esto. Shhh. Oh. Nice. Unos. 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 Bien. Genial. Si no podía con uno. Voy a poner... Ahora pues ahora con dos de esos máquinas... ¿Cuánta la otra? Uy, está muy cierta. Espera, es que la cámara me confunde demasiado. Uy, está dando toda la torre a cubir. Ok, ahí está. Toma la cámara, por favor. Uf, uf. Ahí viene otra vez. Ok, eso detuvo justamente en frente de mí. Grave error para ella. Porque le voy a acuchillar hasta no poder más. Power up. Ya, salió mucho aquí. Uf. Ok, creo que ya está. Sí. ¿Es eso? Ah, bueno. Aquí se hace esta especie de coloso. Con el que me voy a ver en las caras. Y... ¿Disparar dónde? Pues no sé muy bien. No sé exactamente a dónde sigue la cara o... Oh, oh. Creo que ahí... C'est... Um, mame gusta, saucaré. Uy, me copie… ¡Suscríbete! 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 Nyas. Ok, tenemos que ir por él, vamos a correr. Al estilo como Shadow of Colossus, que te subes al Titán. Y tenemos que escalar hasta llegar a la cima para poder encontrar a Nyas. Vamos rápido, vamos, sube, 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 ahí está, a ver con este subo más rápido. Vamos allá arriba, otra escalera. Bien. Ok, otra vez estos tipos. ¿Con cuál? ¿Con cuál punta? Ah, con este. Tengo que ayudar a Nyas. Ahí está, vamos a coger un poquito de tornillos y vamos con Nyas. ¡Ah! Estábamos preparar. Hod, get me staunching gel and Logic Virus vaccines. Then, access the... Inedvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair invariant. Just do what I say. 2B... Just go. Miju, shut up too. ¿Qué? We... We're soldiers. We take pride in... Our service. H-O-229 Flight Unit. Command-677, received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. por favor ok, les cede los privilegios para utilizar aquí esta nave a 2B porque, ay yes, pues ya está fuera de juego otra vez contra el titán a ver ok, a ver si le haga más vida por lo menos hay que evitar sus brazos oh shit no tiene un super ataque, no uy, tengo certeza oh, poétos brazo, 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 brazo uh to be the control of the enemy's upper arm you should pause should be able to take it over I told you to shut up aquí están discutiendo entre los dos aún en la cara baja más vida aquí control of upper arm seized from enemy unit marking weak point ok, va a sacar el brazo para poder ahí está ok, para poder utilizarlo contra él así que lo que vamos a hacer vamos a tratar de pegarle en la mera cara cuidado, cuidado tómala otro más y y se acabará ahí está no, no, no no, no no estás aquí está ya está ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí utilizan un pequeño... algo raro, ¿no? Como... Como autodestrucción, pero masivo. Esas cajas negras. Bueno, se suicidan, pero... También con ello destruyan a los enemigos que están ahí, aunque sean enormes. ¡Suscríbete al canal! Requesting... Destruction of enemy hostiles... Via black box reaction... Request accepted. ¡Suscríbete al canal! ¡reek! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está tu vida en una nave espacial Que supuestamente Tuvieron que ser destruidos Pero no porque transfirió Toda su información Hacia la central Algo así Ahorita lo explica aquí cuando encuentra A 9S Vamos a acudir rápido para encontrarlo Aquí viene So, mission complete and all that, huh? No me acuerdo No había mucha bandera ahí, ¿sabes? Probablemente solo tenía suficiente tiempo para recuperar tus recuerdos Minor only intactas Just before we rendezvous I see Glory to mankind Glory to mankind Como que no está muy convencida De eso de gloria a la humanidad Tiene un pequeño resentimiento yo creo contra ellos Ok, conexión, no Si, quiero guardar esto Todos están en cero Así que no hay problema cual sea Ok, cargando Yo creo que hasta aquí dejaré este pequeño gameplay Porque ya se hizo como una hora O cerca Así que va a estar muy pesado el video para poderlo subir Y espero que le den una Si es que puedo Bueno, jugar a este videojuego Que no está en Playstation 4 también En mi caso pues estoy jugando en PC Requerimientos pues no sabría decirles ahorita la verdad Pero Pues si tienen la oportunidad Echen un vistazo porque está muy bueno El modo de juego es muy simple Pero es muy muy divertido Así que no dará muchos problemas Si nunca han jugado algo tipo Slash, ¿no? Porque este es un juego así De ese género creo yo De Slash Pero bueno Hasta aquí este pequeño video Espero que les haya gustado Y Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!